En 8 de los 30 municipios donde habrá asamblea para elegir al candidato del PAN a la presidencia municipal, se registraron planillas de unidad. En total, hay 55 planillas que van a competir en los 30 municipios y 22 fórmulas en 7 distritos locales. Los 8 municipios donde se registró una sola planilla son Atarjea, con José Luis Rivas Loyola como candidato a la alcaldía. Coroneo, con Carlos López Ruiz. Doctor Mora, con Cristian Flavio Ríos Galicia. Guanajuato, con Ruth Esperanza Lugo Martínez. Por encima del Rincón, con Juventino López Ayala. Santa Catarina, con Lázaro Cárdenas Cabrera. Tierra Blanca, con Gabriel Álvarez Roque. Y en Uriangato, con Vicenta Martínez Torres. En 18 municipios hay dos planillas registradas que van en busca del voto de los militantes panistas y ser electos el próximo 9 de noviembre en la asamblea. Los municipios de Apaseo el Grande, Pénjamo y Salamanca tienen tres planillas registradas. Únicamente en Tarandacuau hay cuatro planillas que van a competir por el voto de los militantes panistas. En el caso de Salamanca participan Galo Carrillo Villalpando, actual diputado local. Antonio Arredondo Muñoz, secretario particular del alcalde Justino Arreaga. Actualmente con permiso, sin goce de sueldo. Así como Samuel Alcocer Flores, exalcalde panista. En cuatro de los siete distritos locales donde habrá asamblea para elegir al candidato, hay dos fórmulas registradas. En el dos, con cabecera en San Luis de la Paz. El octavo, con cabecera en Guanajuato Capital. El décimo, de San Francisco del Rincón. Y el número 14, de Salamanca. El distrito 13, que abarca los municipios de Abasolo, Pueblo Nuevo y el sur de Salamanca, salieron cuatro fórmulas que incluyen la participación de Alejandro René Morales Martínez, quien es actual regidor de Abasolo y es hermano del presidente del Comité Municipal del Parc. Juan Gabriel Villafaña Covarrubias, también regidor. Esperanza Vega Corona, directora del DIF Salamanca, con permiso sin goce de sueldo. Jesús David Martínez Sierra, representante de la Unión de Autobuses Urbanos de Salamanca. Mismo caso de cuatro fórmulas para el distrito 20, con cabecera de Yuriria, donde destaca la inscripción del exdiputado local durante la legislatura anterior, Guillermo Zavala Alcaraz. En cuanto a la candidatura por el distrito número 14, que representa el norte de Salamanca y Juventino Rosas, se registraron Herminio Torres Ajuria, director de Desarrollo Social con permiso sin goce de sueldo, María Beatriz Hernández Cruz, que ya fuera legisladora y que se desempeñara como oficial mayor en los primeros meses de administración de Justino Arriaga, para luego presentar su renuncia. Del distrito 18 de Pénjamo, hay seis fórmulas inscritas que buscarán el voto de los panistas para ser los candidatos a diputados locales. Cabe recordar que del 8 de octubre al 6 de noviembre están marcadas las fechas para que los precandidatos inician con el proselitismo al interior del partido. Los 16 municipios restantes habrá designación directa, así como en 15 distritos locales. En la lista de los precandidatos a presidentes municipales se encuentran tres diputados locales. El coordinador de la bancada panista, Juventino López Ayala, que encabeza la planilla de unidad para Purísima del Rincón. Galo Carrillo Villelpando, de Salamanca. Y Juan José García López, de Pénjamo, que va a tener como contendientes a Raúl Contreras Chacón y José Herández Bermúdez, que en la elección del 2012 perdió la presidencia municipal. Entrevistados sobre su aspiración, los tres diputados coincidieron en que no hay necesidad de pedir licencia durante el proceso de precampañas, así que van a continuar con sus actividades legislativas. En el caso concreto del coordinador de la fracción panista, Juventino López Ayala, mencionó que como no tiene que ser precampaña porque va como candidato de unidad, no se va a distraer de sus actividades como legislador, por lo que pedirá licencia hasta que se lo pida el partido o bien hasta que inicie la campaña, que es cuando lo marca la ley. La licencia sería en el mes de marzo. Como no va a haber precampaña, es una planilla única, no me afecta los tiempos para trabajar al frente del grupo, seguiremos trabajando aquí, estaremos al frente del grupo, hay mucho trabajo todavía por hacer aquí en este grupo parlamentario. En tanto, Galo Carrillo y Juan José García, aunque tendrán que hacer precampaña, aseguraron que el proselitismo al interior del partido no los distrae de sus actividades legislativas, por lo que seguirán en el cargo. Somos el partido más democrático que pueda haber, inclusive en las internas, y seremos compañeros, quien gane hay que sumarse al proyecto, eso es lo mejor que podemos pensar, y no, ventajas ninguna. Ambos diputados panistas pedirán licencia hasta que tengan la candidatura, y eso se sabrá hasta después del 9 de noviembre. No hay ventaja, los tres somos compañeros de pan, los tres somos conocidos en el municipio, y bueno, pues los tres tenemos que trabajar mucho para convencer a nuestros compañeros panistas. Con información de Edith Domínguez, Carmen Pizano, Zona Franca.